El repique que viene de la ciudad El malambo que recorre la región sur de Río Negro Además, la ruta nacional 23 y el corredor bioceánico La puerta a una mayor integración entre el mar y la zona andina rionegrina Y de esta con el vecino país de Chile Bus Morales, folclorista y malambista, es de Sierra Colorado Vivió y aprendió sus primeros repiques en esa ciudad de la región sur de Río Negro Pero con el tiempo decidió aprender y perfeccionarse más De andar y andar, llegó a ser alumno de uno de los integrantes de la agrupación Malego Que en forma reciente se presentó con éxito en los Estados Unidos En el 2014 se implementó un proyecto acá en Sierra Colorado Que es la parte del grupo Malambo Que bueno, arrancamos con un cuarteto Con los chicos que se definió, ¿no? Diferentes edades Y de a poco se van complementando Se van integrando más chicos y más jóvenes también, ¿no? Más que esos Y bueno, no tenemos el nombre del grupo todavía Pero bueno, más que nada decir eso También tenemos un gran apoyo que es la parte municipal Que es el intendente También atrás un sacrificio muy importante que los grupos El grupo de padres Que nos acompañan a todos lados cuando salimos con los chicos Realmente a los 7 años empecé con Que es la parte de folclore Que es danza Y estuve, bueno, hacíamos danza con la Me acuerdo de esa época En la Peña Estábamos en la Peña del Seibo Que estaba a Chango Ponce Estaba incluido yo también Y bueno, después me fui al 2002 Me fui para Viedma Ahí también implementé el folclore Todavía haciendo folclore que es baile En el 2002 Tuve hasta el 2004 bailando Que era de Viedma La Comarca Y después, bueno, ahí me Profesioné mucho en la parte de Malambo Que es la parte Malambo norteño Al 2016 Hice excursos en Buenos Aires Con Adrián Zandivia Con un profesor que anda en el Malambo Ahora que es integrante La verdad que orgulloso de él Que estuvo hasta la semifinal de Malambo Allá en Estados Unidos Los chicos de Sierra Colorado Lo tienen como profesor Repican, giran Y realizan diversas mudanzas Que requieren de mucho ensayo y error Pero que, como en el caso de Luis Harán que en poco tiempo Estos pequeños malambistas Puedan llegar a escenarios lejanos Después hice también seminario de Malambo De Tucumanos De Buenos Aires También gente que me ha acompañado La juntada que me ha acompañado En la comarca ahí Me acompañaron ese año Porque no decidía muy bien la carrera En la parte de Malambo, viste Que es baile o Malambos norteños Sureños, sureños Un poco de fusión de boleadoras De bombos también Así que, la verdad que El 2014 me llamó el intendente Fayan Pilquinao para hablar Para, bueno Soy nacido acá en Sierra Colorado Tengo mi familia Ahora, actualmente Tengo un cuarteto de Malambo Tengo un dúo Tengo un solista Tengo otro dúo más Tengo diferentes edades De 6 años a 17 años Así que, la verdad que Contento, ¿no? Por esto Que me acompaña también De bombo Implementamos otro bombo este año Que es Javier Escalante Y que me acompaña también Uno de los De los padres De los chicos Que es Lucas Escalante Así que, la verdad Que contento Que ellos Que en la parte música Estamos nosotros tres Que nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 Se está haciendo algo en serio, ¿viste? Y también recalco esto, si no era el apoyo por los padres, que es la parte del municipio, no haríamos nada nosotros, la verdad que como... Así que bueno, contento, orgulloso de los chicos que cada día más están mucho mejor, hay un sacrificio muy importante atrás, que todos los días ensayando, implementando cosas nuevas, implementando boleadora, la parte de bombos también, implementando juegos de bombos, difusiones de bombos, y la verdad que los chicos ya tienen un don, ¿no? Como malambistas están creciendo como niños, ¿no? Como adolescentes también, tengo dos adolescentes que también zapatean. Ahora, en este año, implementamos boleadoras. Así que, la verdad que contento, ¿no? Por esto. Hoy Luis, con su bombo, transmite sus pasos a los más chicos, a la vez que también sigue recorriendo escenarios y zapateando sobre las tablas. Uriel, de los siete años. Yo me llamo Maxi, empecé a zapatear a los siete años. Hola, yo soy Uriel Ponce, tengo siete años y empecé a zapatear a los siete años. Hola, mi nombre es Milton Alejandro Chazarreta y tengo trece años. Hace un año que empecé a zapatear a Malambo. Estoy zapateando desde los cuatro años y tengo ocho años. Me llamo Damián, empecé zapateando desde los siete años y tengo ocho años ahora. ¡Aplausos! Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur, auspicia y acompaña este programa. Municipalidad de Sierra Colorado, presente en el crecimiento de la Región Sur. El Móvil de Salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la Región Sur Rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes, desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER. 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 UNTER.